40 Hablo de mi época, esto era un lujo Bueno, vale, vale Un lujo, esto era familia obrera, esto era familia clase alta Tú sabes más que nosotros Fíjate Ahí te lo digo, ¿vale? Ahí está Bocata de pan, normal, y bocata Pero de qué son Pero da igual, este es de mortadela No se te ocurre tirarlo cuando acabemos la sección, que hay mucha gente pasando hambre Sí, Juanito, por ejemplo ¿Eh? Que vamos a tener que comerlo Que yo no me voy a comer todo eso Sí, hombre Está claro Podría ser mi voz perfectamente, pero no lo es Es la de nuestro compañero Guillén Caballé, que hace los indicativos de esta emisora Un vasco, un gallego y una catalana Eso es Podría ser un chiste Es un chiste Pero no, es el equipo de este programa Un chiste Un chiste, claro Eduardo Aldán, ¿qué nos traes hoy? Pues para acabar ya la temporada en plan vídeos Sí Hoy os traigo una cata de bocatas Porque el tema de hoy son los bocatas de los 80 Que eran muy especiales Los bocatas de nuestra infancia Eran mezcladas raras que hoy en día no se podrían hacer Los de la merienda cuando veíamos Barrio Sésamo Sí, se podrían hacer, pero no son correctos hoy en día Él es muy clásico, pero dice en plan, ¿sabes? En plan, eso primero Primera cosa que te digo ¿Cómo en plan? En plan, en plan bocatas No sé qué de los vídeos, en plan bocatas ¿Qué ocurre con las personas? Dicho lo cual Dice que es moderna Hombre, en plan, lo dicen los modernos En plan, lo decía yo a los 15 Pero se ha dado la vuelta Tú eres un moderno Escúchame una cosa Esos bocatas, ¿cuándo se han hecho? ¿Quién los ha hecho? Pues mira ¿Se han lavado las manos antes? Están hechos en plan guarro No En plan... Yo no pienso meterme eso en la boca, vamos Lo tengo más claro que la boca Peores cosas a ver eso tú ya, escúchame Bueno, pero yo decido lo que me meto en la boca Ahí está Pero esto Pues te lo vas a comer tú Escúchame bien Lo has hecho yo Con esas manitas Higiénicas Desinfectadas por la mañana Morrindongadas de bocadillos Sí, lo de dentro es incomible Bueno Pero lo de fuera es impecable ¿De acuerdo? Pero tenemos que probarlo, ¿no? Sí, sí, sí Pero ¿por qué? Porque el tema va de las bocadillas ¿Cómo eran los bocadillos de los 80? Para la gente que no lo sepa Hemos crecido los ochenteros con esto A ver Esto El papel albal Que es parte del ingrediente O sea, es un ingrediente más Vas mordiendo y llegas al papel Y te lo comías Y te lo comías Y no papel de aluminio Papel de albal Porque era... Bueno Lo llamábamos así, o yo por lo menos La marca lo hacía genérico, ¿no? Como el pan bimbo, ¿no? Total Que es justamente esa otra historia Porque si este es el bocadillo, digamos, genérico de los 80 El sándwich deluxe era el bocadillo ya para esa otra gente más rica, ¿no? Ah ¿Ah, sí? El de papel de... El de pan de molde era más rico Esto era deluxe Sí Hombre Era blandito Esto era como más de obrero Y esto era como más de alta clase Era como más, ¿no? Más de andar por casa Sí, completamente Pero tú A ver, tú eres de los 80, ¿no? No, bueno Hablo de mi época Esto era un lujo Bueno, vale, vale Un lujo Esto era familia obrera Esto era familia de clase alta Tú sabes más que nosotros Fíjate Ahí te lo digo, ¿vale? Ahí está Bocada de pan, normal Y bocada... ¿Pero de qué son? Pero da igual Este es de mortadela, ¿vale? Escúchame Sí, perdón, salami Salami, salami Todo eso No se te ocurre tirarlo cuando acabemos la sección Que hay mucha gente pasando hambre, ¿eh? Sí, Juanito, por ejemplo ¿Eh? Que vamos a tener que comerlo Que yo no me voy a comer todo eso Sí, hombre Está claro Bueno, a ver Tipos de envoltura de los bocadillos de la época Envoltura Primero, por supuesto, el papel de aluminio Sí El papel albal por el nombre de la marca Sí Luego, esto ya era como más Sofisticado Sofisticado Eso era también para forrar libros, me acuerdo yo Había que forrábamos los libros con el papel de envolver periódicos No Sí, sí, sí Bocadillo Y este, el periódico Eso era ya lo más básico Sí, pero en periódico Papel de periódico Qué horror Papel de estraza también, ¿eh? Yo recuerdo las castañas en otoño, por ejemplo Sí Eso sí Un cono de periódico Claro Mira, además este es un clásico, fíjate Este, periódico es del 2009 Ya es clásico Tiene polillas Fue el último que compré yo, este es Bueno ¿Preparados? Venga, vamos Pues no ¿Cómo que no? No, escúchame Porque hay Fíjate, espérate Porque hay un producto, digamos, esencial para la gastronomía bocadillera Que era la nocilla Ay, sí Pero hay una etiqueta de nocilla, que es la clásica, que a mí me ha inquietado toda la vida Veréis por qué Mirad la etiqueta de la nocilla, mírala A ver Ahí está Fíjate Crema al caldo Ese crío que ya está muerto, ¿no? Lógicamente ¡Hombre! Bueno, jubilado o muerto Fijaos, ese pan, esa rebanada de pan que no le cabe en la boca al crío ¿Dónde compraba ese pan? Porque no existía en el mercado No existía ese pan en España Era un pan casero Perdona, en Cataluña eso existe He dicho en España En España no existía De verdad No, no, no queremos conflictos diplomáticos aquí, ¿eh? Quiero decir que, a ver, no había nada en toda la península ibérica que desapareciera a ese trozo de pan No había Es una torrada, una torrada, ¿no? Una torrada, una tostada Pero es verdad que el bocadillo de nocilla era lo más típico Y a mí me encantaba hacerlo por encima del pan No sé si me explico No Partía el bocadillo, igual que eso, igual que ese Y lo ponía por encima, la nocilla por encima ¿Por aquí? No, por encima, por la parte de arriba ¿Por fuera? No, por la parte de... Ah, por aquí Claro Eso es lo que más me gustaba a mí O sea, lo untabas yo Ya empezar a comer nocilla nada más empezar el bocadillo Anda, qué tío Bien embadurnado Sí, señor Pero fíjate que hubo un producto, aparte de la nocilla, que era lo que enriquecía en teoría tus bocadillos Sí Y era el tulipán, ¿no sabías del tulipán? Sí Era la mantequilla Y el anuncio del tulipán Sí Ese clásico, el helicóptero Sí Vamos a hacer otra prueba con tulipán Menudas pintas, eh Mira qué señor, eh Ese bigote, las gafas a los arrozamena Los niños saliendo despavoridos del cole Sí, con las madres felices Mira, mira las madres Viendo esto te das cuenta del paso del tiempo Mira los peinados, eh ¡Guau! Qué cardados, qué cardados Pero es que el bigote y las gafas de ese señor son como de mentiras O sea, no... Oye, cuenta para aquellos que no sepan qué era el helicóptero del tulipán Llegaba a tu colegio Sí Según ese anuncio En cualquier momento del día Un helicóptero que aterrizaba en el patio Con un señor así, con bigote y un tulipán Algún colegio ¡Miedo me da! ¡Miedo me da! ¡Pague el tulipán a ese señor en un colegio! Muy mal Es que las campañas de publicidad en aquella época estaban un poco... Era raro Y la gente decía, ¡ay, estamos ricos! En fin, bueno, era el tulipán que enriquecía todos los bocadillos del mundo Total Sí Pero ahora viene la prueba de la verdad Por fin Vamos a jugar a la cata del bocato Vamos a cobrar, venga Vale Andrea, lo siento que yo Desinfectada Sé que eres muy tiquismiquis Pero hay que... Mira, mira Yo voy a probar un poco, ¿no? Venga, véndate tú Véndate también tú ¿Pero y esas pañueletas rojas? ¿Es que esto qué es? ¿El tez de color o qué? De mi dormitorio Cócala, pa Eh... ¿Me vendrás tú? Póntelas ¡Ah, que hay que vendárselo todo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, cállate! Pero espera, que esto se ve Que es transparente No, no se ve, no se ve Vale Venga, a ver A ver, eh... ¿La has puesto pantumacat? No Pues a ver cómo... Ahí no veo ¿Vale? ¿Está bien esto? Está muy bien Perdona, pan, tumacat Se ha echado su todo la vida Aquí tengo la selección de bocadillos ¡Ay, que se me cae! Quiero que se vea bien Aquí, ahí está, ¿vale? Vale El primer bocadillo es para Andrea Vale Y es el mismo para... Bueno, vale El mismo El mismo Y tengo que decir de qué es ¿Dónde está? Ahí está, venga Adelante, ¿de qué es? Ya sé de qué es ¿De qué? De Chopet Chopet no Esto no es Chopet Muere Es algo con algo Son dos cosas, ¿vale? Algo con algo Jamón de York Ajá Con Mantequilla O tulipán Jamón de York Con mantequilla O tulipán Vale, eso es tu apuesta Jamón de York con mantequilla ¿Tú qué dices, Andrea? Yo digo que es Chopet Traga, traga Chopet Chopet y ya está No es Chopet No, y algo blandito Yo creo que es, pues eso Con filadelfia o... No, filadelfia no existía Mantequilla En los 80 Pues... Mantequilla ¿Ha acertado ella? Ah, sí Porque es Chopet Es Chopet Señor, no es jamón de York Bueno Es que huele a Chopet Bueno, seguimos con el número 2 Venga 1-0 1-0, va Huele a Chopet Es el mismo Tiene dos ingredientes ¿Qué tiene aparte de beber agua? Pues no tienes Toma, toma Venga ¿Dónde estás? Lo veo Aquí, aquí, aquí Dale Venga, a ver Andrea ya lo va probando Trampas y ves No vale tocar, hay que morder, morder, no vale tocar Muerde ¿Qué? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué lleva? Esto es lomo o chorizo Con Esto es Es un clásico, ¿eh? Es un clásico Todos los he probado yo en mi infancia, yo he crecido con esto Así estoy Esto, sobrasada no es, no, ah no, esto es paté Con paté la pierna ¿Con qué? Estás arriesgando muchísimo Has dicho la marca del paté Bueno, el típico paté Paté con Con lomo Paté con lomo, ¿tú qué dices? Paté con queso ¿Qué? Solo reconozco el paté No, chico ¿En serio? Sí, sí A ver Hombre Hay una loncha de algo, ¿hay? Es con lomo No Puede ser No, chorizo, venga Pues no, señor, paté con salami Madre mía Bueno Y el último Vamos a mal Vale, mira, gracias Andrea Este era mi favorito, aquí lo tienes Ahí está, dale un talisquito Pero hay que morderlo en conjunto Venga Qué ansiedad la de perdido para morder No, no toques, Andrea No toques, muerde No toques, muerde, Andrea Por Dios Membrillo Lleva queso Queso y membrillo Membrillo y queso Ya está, pero muerde ¿Cómo que no me puedo...? ¿Muerde? ¿Cómo que membrillo y queso? ¿Qué decís? Tienes el paladar atrofiado ¿Qué? Andrea No sé ¿En serio? Yo me reconozco el mermbrillo nada más Mermelada y queso ¿Pero qué? ¿Pero...? ¡Nocilla! 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 Mermelada, membrillo ¡Nocilla con queso! Bueno, pero ya te he dicho yo ¡Nocilla! ¿Has hecho cinco cosas? Esto me recuerda al juego de campamento de toda la vida La verdad Que me hicieron a mí una vez con especias Soy fatal para esto Pero siento Fatal Igual que con las canciones Igual Vaya paladar que tenéis, de verdad Vale, ¿y las servilletas ahora? Eso Con las manitas Con estas manitas ¡Hala! Se acabó ¿Os ha gustado? Pues ya está Madre mía Tengo una cosa Enhorabuena Sí Porque has probado los bocatas A pesar de tus tiki-niki ¿Otra cosa podía hacer? No, no Ah, vale No, no, me encanta, me encanta Gracias, Aldán Ahora te diré la verdad Que he hecho esta mañana antes de hacer los bocadios Venga ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete y entérate de todo